Muy buenas gente, estamos en Fury, estamos siguiendo donde lo dejamos y vamos a ver qué pasa ahora, a ver si hay más combates que lo sabrá seguramente, así que vamos a descubrirlo. ¡Ah! ¡Qué chulo! ¡Una cárcel dentro de otra cárcel! ¡Está bien, sí! Bueno. Y sí, ya sé que se escucha mucho el mando, pero es que no puede hacer nada. Es un mando de los chinos, es plástico, entonces se escucha demasiado. Esto va solo, eh, no me hagas. Esto va solo. Ya no sé jugar, realmente. Llevo un día sin jugar y ya no sé los controles. Me pregunto qué pasará ahora. Hombre, es una cárcel un poco rara, pero bueno. Es un pelín rara. Es una cárcel un poco rara. Me pregunto qué pasará. Me pregunto qué pasará. Me pregunto qué pasará. Nada me pregunto, así que me gustó. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Vale. Ese es mi enemigo, ¿no? Si, me tiembla al mando, vale. Si, me tiembla al mando es enemigo, vale. ¿Y eso? Vale, eso es malo. Igual que ambido dificultad, ok, no me deja. No me deja, ¿en serio? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué me deja subir? O sea, me deja bajar la dificultad, pero no subirla. No sé, es que la... Hostia, 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 hostia. Lo que es el tutorial era jodido, ¿vale? Porque eran cosas muy... ¿Cómo decirlo? Concretas, ¿no? Hostia, estoy suscribiendo. Vale. Es una mujer con una especie de faro por cabeza. Es una mujer. Súper raro este juego, mancha. Oh, salen paredes de la nada. Ah, las paredes se rompen. La hostia. 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 Vale, otro menos. Solo le queda un puntito. Ahora tiene... Oh, se ha liberado. Se liberó. Vale. Vale. Esto es muy raro. Qué guapo él. Hostia, es realmente bonito, eh. Bueno, ya se va a ocurrir algún día. Lo has fallado, colega. Lo has fallado, colega. Lo has fallado, colega. Ah, mierda. Es tonto. Uh. No hago nada. 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 Aigo. Hostia, ahí... What? Me ha reventado. No hago nada. No hago nada. No hago nada. Otra vez. Pero... ¿Cómo le venzo, tío? ¿Cómo le venzo? Ojo. Se puede saber. ¿Y qué le hago? Simplemente esquivo Dos golpes y ya Ah Hostia, es muy rápido Hostia, cae más rápido Vale Ahí está Ahora hago así Y ahora qué Nuestro esquivo Muy bien No, no, no Ahora Ahí está Hostias Joder Qué extraño, tío, ¿verdad? Qué extraño es Bien Ya está Revolucionado, vámonos Hola ¿Verdad? Tengo que ir a la casa ¿Verdad? 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 Bueno, hostias, joder, vaya blanco el jueguito, bien, sigamos, es que, es lo que digo, no, es un juego que es original, o no, un huevo, tío, de verdad, no sé, ojalá hubiera más como estos juegos, ojalá, de verdad, ojalá, son tan diferentes, bien, ya sabes, es que no me parece, no me parece, es un sueño, no me parece. Ah, que puedo decidir si va solo, ah, que puedo decidir si va solo o lo manejo yo, vale, y si hago así que pasa, ah, no me deja caerme ahora, quería probar, quería probar, ay, Dios mío, hostia, es que raro, tío, de verdad, eh, joder, mira eso, what, es un pelin lioso el movimiento, pero bueno, vale, pues que guapo, tío, hostias, qué movida, bueno, el viejo, amo el tiempo, listo. ¿Por qué no se quedó sin parar? A poco se puede esperar. ¿Qué pasa? Nosotros nos quedamos aquí. Hostia, que ojo más raro, tío, de verdad. Han hecho igual al revés. Yo voy al revés, que marda. Aquí no hay gravedad, mira eso. Aquí hay gravedad, vamos. No hay. Bueno, ¿a dónde llegaremos, eh? Todo eso, no lo sé. Se han pasado un montón, eh. Se han pasado un montón con el caminito. Vale, la clave dice. ¡Ánimo! El caminito va a ser largo, eh. Vaya, vaya. ¡Gracias! 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 Este pinta poderoso, eh. Este pinta bastante poderoso. Sí, este pinta poderoso y cojones. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver si he tenido le locked this time us! Vale, a ver qué pasa. Ahora hay que romper esto. Justamente. ¡Ah, qué rebota! Vale. Hostia, que vuelve, que vuelve. Ostias Y bien Apayo Ya lo pillo Ah, esas malas No 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 Que guapo, está el puto juego Tío, lo juro Es super raro Es muy raro Es que es muy raro De verdad No sé Creo que nunca jamás He jugado algo para decir De verdad Me he quejado juegos Y nunca he jugado algo parecido En la vida he jugado algo parecido A ver si puedo encajarle algo Nada Por qué mal Qué mal apunto Por qué apuntaban mal Vale Las grandes son Una de adentro Ostias, realmente es complicado Otra grande Vale 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 Fallado Como que fallado Vale Vale Ya queda menos Es que apuntar con esto es complicado Tío, de verdad He fallado Cómo voy a fallar Tío Vale Venga, venga, venga Oh, dolor Vale Vale Me queda mucho menos A él le di Joder Muere, puto Hostia Se ha costado darle La puta madre Bien Bien Le he dado un tiro Yo que sé Hostia Esto no acaba aquí Ni ni coña Ausit La hostia Se le ha reventado Si le ha reventado No, sin hacer nada Hostia Pues si le ha reventado Lo que se le ha reventado Vale Vale Parecía mega poderoso Y al final Pues oye Bien Pues si yo Yo creo que se ha guardado, así que a ver si veo algo, vale, ahora se ha guardado, ahora se ha guardado, bien, pues creo que vamos a dejar aquí este vídeo, porque llevo ya bastante, así que lo he dicho, en el siguiente vídeo continuaremos, que está bastante interesante este juego, es muy, muy divertido realmente, aunque hay caminatas, realmente hemos andado bastante, pero como digo, es un juego tan diferente, que es que está guapo, lo primero que weary, así que estamos viviendo, tan diferente, aún importante, si tienes tu vieja stand temperature nova, te placer, te placer con el sup Spanish,